Alzaré mis ojos sobre los montes, en otras palabras, alzaré mis ojos por encima de las circunstancias, por encima de la crisis, de la adversidad, desde dónde vendrá mi ayuda, desde dónde vendrá mi socorro. Mi ayuda, mi socorro vienen de parte del Creador de los cielos y la tierra. La ayuda para ti vienen de parte del que levantó a Yeshua de entre los muertos. Él es tu ayuda. Él es la respuesta para ti, también para mí. Él es manifestado en tu vida. Él manifiesta su amor, su gracia, su poder, su gloria en ti, haciendo que todas las cosas en tu vida sean transformadas en bendición. Todo es transformado en bendición. Absolutamente todo es transformado en bendición. Confía, cree, da gracias, mantengas con tu corazón lleno de gratitud, con expresiones de júbilo al ver la obra sobrenatural que Él está haciendo en tu vida, en tu salud, en tu vida, en tu salud, en tus negocios, en tu economía. Bendecida, recibe paz y gozo en tu corazón. Confía, se cumplen ustedes la palabra que dice que a los que lo aman a Él, todas las cosas les ayudan a bien.